Él conoce mis penas Le platico de ti Me mata tu condena Tú me has sido infeliz Arrechando mi alma Tu veneno es en mí Y tú Vas como su cara Destrozando corazón Y yo, yo, yo Ahogado en mi dolor Convertido en pedazos Por el veneno Por el veneno de tu amor Y yo, yo, yo Arriba con que lleno Tiro al espejo y digo ¿Qué me está pasando? Por un amor fugaz Yo me estoy acabando No puedo mujer Borrar tu sonrisa Tu recuerdo me hace Morir más a pizarra Alzo mi rostro al cielo No imploro tu olvido Y por una vez dura No merezco castigo Hasta con el alcohol Tengo que una amistad Él conoce mis penas Y el catismo de ti Me mata tu condena Tú me has sido infeliz Almanche con mi alma Tu veneno es en mí Y tú Y tú Más como si Nada Estos santos corazones Y yo Ahogado en mi dolor Convertido en pedazos Por el veneno De tu amor Saludos a Pixel Records A toda la producción Excelente ¡Gracias! Él conoce mis penas Y el catismo de ti Me mata como nena Tú me enseñó infeliz Has manchado mi alma Tu veneno es en mí Y tú Más como si Nada De esos santos corazones Y yo Y yo Y yo Y yo Ahogado en mi dolor Convertido en pedazos Por el veneno De tu amor Y yo 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 Y yo